... Así es, muy amable, gracias. Acá en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, todos los martes se lleva a cabo la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Ayer propiamente se tomó por parte de los nueve regidores asignar la organización de la Expo Pérez Celedón 2024 al Club de Leones de San Isidro de El General. Los nueve regidores, tanto los de oposición como los del partido de la unidad tomaron la decisión de asignar a esta organización para que lleve a cabo ese festejo. Según indicaban, fueron tres grupos diferentes, dos asociaciones de desarrollo y también el Club de Leones quienes hicieron la petitoria para llevar a cabo la realización de la Expo Pérez Celedón. Escuchemos aquí lo que indicaron los concejales con respecto a este tema. La Administración Municipal para que proceda con el inicio de gestiones entre la Municipalidad y la Asociación Club de Leones de San Isidro de El General, lo anterior con la finalidad de la organización del evento Expo Pérez Celedón 2024. Se solicita de acuerdo definitivamente aprobado. Bueno, este es un dictamen de comisión jurídico en el que recibimos tres solicitudes para la organización de la exposición del 2024. Dos pertenecían a asociaciones de desarrollo y una al Club de Leones. Nos alegra mucho en primera instancia que las organizaciones estén solicitando este espacio, ¿verdad?, para generar sus recursos. Eso lo hemos propuesto desde el inicio nosotros, de dinamizar el campo ferial. Esa era nuestra consigna y bueno, y me alegra muchísimo que ya por fin los compañeros regidores reconozcan, ¿verdad?, que el campo ferial se puede dinamizar y puede llevar alivio y puede llevar, puede aumentar la economía de las asociaciones, de las organizaciones. De conocer la posición del Consejo Municipal, una de las regidoras, quien también forma parte de este grupo, dio su opinión al respecto. Porque estamos en necesidad de recoger un poco de plata para comprar muchas sillas de ruedas. En estos momentos no tenemos una después de que Lima nos había dado una cantidad y todas están prestadas. En estos momentos le quitamos la silla a un señor para dársela a otro que la está necesitando más. O sea, es una urgencia lo que estamos. Ahora vamos a hacer también como un movimiento, donen una silla de ruedas, porque es increíble la cantidad de personas que se quiebran la cadera, que tienen accidentes, que están necesitando una silla de ruedas. También una cama y también, pero la silla de ruedas es algo increíble. Y nosotros tenemos fe de que si nos deja plata, tener bastantes para que no poder decirle a nadie que no le vamos a prestar su silla de ruedas. Muchas gracias. Y nos dimos a la tarea de buscar a los representantes del Club de Leones de San Isidro del General con respecto a esta asignación. Conversamos esta mañana con la presidenta del Club, doña María Elena Fonseca, quien afirma que, bueno, ya desde hace un mes aproximadamente han venido trabajando en diferentes gestiones para tener la organización de la actividad. Por el momento no se tiene una fecha exacta de cuándo se va a estar realizando la Expo Pérez de León, pero desde ya, sabiendo de esta decisión del Consejo, pues pondrán, como dicen ellos, pilas para llevar a cabo el evento. Bueno, la historia es larga, ¿verdad? Desde que nosotros, como Asociación de Exposiciones de Pérez de León, pertenecíamos todos los, muchos miembros del Club de Leones a la asociación. Dejamos, en Vámonos de la Municipalidad, todo el campo ferial durante muchos años. Hace unos años también estuvo el compañero Henry, que le dieron la oportunidad como un COSUR para que pudiera organizar la Expo. Sin embargo, dadas las circunstancias, este año se nos presentó la necesidad y la oportunidad de solicitarle al Consejo Municipal que nos ayudaran para ver si podíamos nosotros organizar una Expo diferente. Esa es la idea, ¿verdad? Tratar de retomar algunos asuntos del pasado también y tratar de darle un poco más de presencia al Club de Leones en todo lo que es la Expo PZ 2024. Las fechas y eso todavía no lo manejan, ¿verdad, doña María Elena? No, nos decía el compañero Henry que como es un asunto de ferias ganaderas a nivel nacional, hay que solicitar los permisos. Estábamos pensando que podría ser a finales de febrero que podríamos estar, tal vez si presentamos rapidito la solicitud de que nos den el permiso para llevar a cabo la feria en ese mes. Por lo menos esa es la idea. Bueno, y ahora queda pendiente firmar el convenio, ¿verdad? Con la municipalidad, ¿dónde se ponen ya las reglas también del aporte que se tiene que dar al municipio como parte de esto? Sí, claro, todo es un papeleo. Nosotros tenemos que presentar un proyecto formal en qué vamos a invertir los fondos que logremos hacer y el convenio tiene que firmarse. Me imagino que tiene que quedar en firme dentro de una semana en el Consejo Municipal el acuerdo para que ya el Club de Leones tome toda la organización de la feria. ¿Contentos? Porque les cedieron a ustedes, bueno, porque habían tres subgrupos que estaban haciendo la solicitud. Sí, de hecho sabemos que también asociaciones de desarrollo de las comunidades también tienen sus necesidades. Bueno, hicimos una apuesta prácticamente, ¿verdad? Pero gracias a la confianza, a la credibilidad que tiene también el Club de Leones, ¿verdad? Entonces, pues el Consejo tomó la decisión, gracias a Dios, de otorgarnos a nosotros la posibilidad de organizar el próximo periodo. Así que la decisión está tomada, la Expo Pérez de León 2024 queda en manos del Club de Leones de San Isidro del General que está a la espera ahora de que se firme el convenio con la Municipalidad de Pérez de León tras el acuerdo que se tomó la noche de este martes acá en el Complejo Cultural. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.